¿Qué tal? Video tutorial número 49 del curso de AngularJS en el que vamos a configurar el entorno de desarrollo para poder empezar a crear nuestra aplicación NIN. Lo hacemos explicando cómo instalar MongoDB, la base de datos no SQL que utilizaremos. Recuerda que para profundizar hay un curso completo que puedes ver en YouTube como el resto. Así que no vamos a pararnos en explicar tampoco demasiadas cosas para profundizar. Te remito al curso, pero sí que veremos todo lo necesario para que puedas empezar a utilizarlo. Así que pulsa en descargas y ahora que como ves lo tienes para los distintos sistemas operativos. Yo lo voy a descargar para Windows y voy a descargar el zip. Cuenta también con un instalador, pero yo prefiero el zip que lo único que tenemos que hacer es descomprimirlo. Lo colocamos en el directorio en el que queremos y desde ahí vamos a poder utilizarlo. Así que descarga aquel que se adapte a tus necesidades. Yo voy a descargar el de 64 bits de Windows. Una vez descargado lo descomprimes y dentro del directorio aquí tendrás, tienes que tener otra carpeta BIM que es clave porque aquí es donde se encuentran los distintos ejecutables. Yo lo que voy a hacer ahora para contar con un entorno claro es colocar para empezar este nombre lo cambio y le voy a llamar por ejemplo simplemente MongoDB quitando todo lo demás porque vamos a tener que llamarlo desde la consola en muchas ocasiones y el nombre largo sería poco útil. Y ahora lo que voy a hacer es colocarlo directamente en C en la raíz. No es obligatorio hacerlo así, pero de nuevo facilita mucho el trabajo y como veremos ahora para que se adapte a la ruta tenemos que colocar allí otro par de directorios. Así que yo lo copio y lo pongo en C. Aquí lo tengo, yo ya lo tenía de antes. Y también en C en la raíz vas a tener que crear una nueva carpeta, una carpeta a la que tienes que llamar data tal como aquí aparece y dentro de ella tienes que crear otra carpeta llamada DB. Esto tiene que ser así obligatoriamente porque es donde MongoDB por defecto va a ir colocando las distintas bases de datos que se vayan creando. Tiene que estar en la raíz C con nombre data y dentro otro directorio de nombre DB. Ahora cuando lo iniciemos por defecto MongoDB utiliza el puerto 27.0.17. No es que sea muy importante, pero sí que debemos de saberlo. Ya digo que es lo que hace automáticamente por defecto MongoDB. Ahora para iniciar el servidor de la base de datos de MongoDB, lo primero que hacemos nos situamos dentro de su directorio BIM. Así que CD MongoDB desde C y ahora CD BIM. Ahí estamos. Si miras en la carpeta BIM de MongoDB, observa como cuenta con distintos ejecutables. De momento nos interesan dos mongot.es que es el que iniciará el servidor y mongot.es que es el shell desde el cual podremos llevar a cabo operaciones. Así que volvemos a la consola y escribe mongot. No es necesario que pongas el es para iniciar el servidor. Yo lo tengo instalado como un servicio de Windows, por lo cual automáticamente cuando enciendo Windows ya se inicia el servidor. Por lo tanto no tengo que iniciarlo. Podríamos ver cómo hacerlo, pero en fin, no creo que tampoco sea ahora tan importante. Recuerda que siempre tienes que tener iniciado el servidor cuando estemos trabajando con Mongo y para ello tienes que escribir aquí mongot y pulsar. Y ahora si pulso simplemente sale el mensaje de que ya se está ejecutando y por lo tanto que no puede abrir una nueva instancia del servidor. En tu caso aquí te aparecerá que ya está el servidor iniciado. Esta instancia de la consola no debes cerrarla. Es la que está encargada del funcionamiento del servidor. Por tanto minimízala y abre otra ventana de la consola, una segunda ventana. Tengo una segunda ventana del shell. Repito que aunque yo no lo haga porque lo tengo como servicio de Windows, tienes que tener abierto el servidor con mongot. Y ahora para ejecutar el shell de Mongo escribimos simplemente mongo y tiene que aparecerte aquí este mensaje. Si todo está funcionando de modo correcto, se conecta automáticamente a la instancia de la base de datos test que ya instala MongoDB por defecto para tener algo desde un principio. Para probar nuestra base de datos vamos a escribir lo siguiente. Ejecútalo y aquí como nos dice ya ha insertado este artículo como un objeto JSON. Si ahora lo que queremos hacer es recuperarlo, tenemos que escribir DB Articles Fine y observa como en este caso hay otro puesto de antes, como parece aquel que acabamos de poner ahora con el título de hola mundo. Pues enhorabuena. Esto quiere decir que tu base de datos MongoDB está trabajando de forma correcta y que ya vamos a poder utilizarla dentro de nuestro proyecto BIM. Además de MongoDB tienes que tener instalado también Node.js y NPM. Ya lo hemos utilizado a lo largo del curso en Angular, por lo tanto no vamos a pararnos ahora para no ser repetitivos. Pero una de las claves para utilizar todas estas tecnologías integradas es el estar instalando a cada momento paquetes. Por eso sí que nos vamos a parar en hablar un poco más del funcionamiento de NPM y la importancia del archivo package.json. Será lo que hagamos en el próximo videotutorial. Nos vemos.